Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Handercel puso una condición para la transmisión en vivo. Keran me estaba muy enojado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Handercel y Keran Bursin, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, siempre están en la agenda con los altibajos de su relación. El tema que enfrentó el dúo esta vez fue la tensión vivida durante la participación en un programa de televisión. Se supo que Handercel impuso reglas estrictas antes de aparecer en una transmisión en vivo, lo que enfureció mucho a Keran Bursin. Entonces, ¿qué pasó entre los dos? Aquí están los detalles. Se afirmó que la exitosa actriz Handercel recibió una invitación para participar en un programa especial que se celebraría en un famoso canal de televisión, pero puso ciertas condiciones para su participación. Se afirmó que Hande no quería que en el programa se hicieran preguntas sobre su vida privada y que no se tocaran temas que conciernen a la agenda de la revista. También se afirmó que enfatizó específicamente que no deberían incluirse especulaciones sobre su relación con Keran Bursin. Los productores del programa se mostraron reacios a cumplir las exigencias de Hande. En particular, la idea de que dejar sin respuesta las preguntas de los espectadores sobre la pareja Hande y Keran pudiera provocar una pérdida de ratin puso al equipo de producción en una situación difícil. Keran Bursin, que suele apoyar a Hande y respetar sus decisiones en sus relaciones, reaccionó esta vez ante la actitud de su novia. Keran, que inicialmente agradeció participar en la transmisión en vivo, no pudo ocultar su enojo cuando escuchó las condiciones de Hande. Keran, que da importancia a la naturalidad y a dirigirse sinceramente al público durante el rodaje, encontró las reglas de su amante demasiado restrictivas. Según información recibida de su círculo más cercano, Keran le dijo a Hande, «Nuestros fans esperan que seamos reales. Actuar de forma tan controlada nos hace parecer falsos. No podemos escapar de todo». Reprochó. Sin embargo, Hande no hizo caso de las críticas de Keran y afirmó que estaba decidida a proteger su vida privada. La crisis de las transmisiones en vivo se profundiza. La discusión de la pareja no se limitó a su vida privada. Los productores del programa incluso consideraron cancelar la transmisión debido a la actitud estricta de Hande. Keran Bursing consideró que esta situación dañaría la imagen de la pareja y sugirió encontrar un punto medio. Sin embargo, no hubo ningún cambio en la actitud de Hande. Durante este proceso, Hande les dijo a sus amigos cercanos, «No puedo estar en un ambiente en el que no me siento cómoda. Este es mi límite y tienen que aceptarlo». Se supo que dijo. Sin embargo, entre las informaciones recibidas también figura que Keran ve esta situación como un problema en la relación. La tensión entre ellos puede aumentar aún más. Al círculo cercano de la pareja le preocupa que este tipo de discusiones puedan aumentar la tensión en su relación. A pesar de las sensibilidades de Hande, la defensa de Keran de una actitud más libre y espontánea dificulta de vez en cuando la armonía entre ellos. A pesar del amor que sentían el uno por el otro, una vez más se reveló que la pareja tenía diferentes perspectivas sobre el manejo de su carrera y su vida privada. ¿Podrán Hande y Keran recuperar la armonía resolviendo esta crisis? ¿O este evento transmitido en vivo abrirá una nueva grieta en su relación? Todos los ojos están puestos en las respuestas a estas preguntas. Aunque por ahora no hay un comunicado oficial del dúo, el mundo de las revistas sigue con curiosidad como la pareja Ercel y Bursin saldrán de esta tensión. Se afirma que Hande Ercel fue muy clara sobre las demandas que hizo antes de salir a la transmisión en vivo. El famoso actor afirmó que quería proteger sus fronteras y explicó esta situación a su círculo con las siguientes palabras. Los detalles de mi vida privada se discuten constantemente y esto me desgasta. Nadie tiene derecho a cuestionarlo todo solo porque estoy en una transmisión en vivo. Trazar mis límites es un signo de mi autoestima. Aunque la determinación de Hande la coloca en el lugar que le corresponde a los ojos de muchos de sus fans y amigos en la industria, algunos piensan que este enfoque es demasiado duro. Especialmente los fans de Keran Bursin afirman que Hande eclipsa la sinceridad de la pareja con reglas tan estrictas. Keran Bursin se queja ante sus amigos. Se supo que Keran Bursin se reunió con sus amigos más cercanos y compartió sus pensamientos después de esta discusión. Se afirma que Keran dijo que tenía dificultades para comprender la actitud de Hande y que esto provocó problemas de comunicación entre los dos. Le dijo a su círculo cercano, me encanta apoyar a Hande, pero a veces sus decisiones pueden ser muy opresivas. Somos una pareja, debemos actuar juntos. Se afirma que dijo. Se dice que Keran sostiene especialmente que la pareja puede llegar a sus fans de una manera más sincera al unirse y que cree que esto contribuirá al fortalecimiento de su relación. Sin embargo, el médico de Hande mientras continúan las discusiones, los productores del programa y el equipo de transmisión intentan equilibrar de alguna manera las condiciones y exigencias de la pareja. El equipo tuvo que aceptar las exigencias de Hande y se ofreció a hacer más neutral el contenido del programa. Se supo que Keran Bursin se mostró más moderado ante esta oferta y apoyó a los productores en la edición del contenido retransmitido. Sin embargo, aún no está claro si estos esfuerzos resolverán el distanciamiento entre la pareja. A medida que se acerca la fecha de estreno, es motivo de curiosidad saber si Hande y Keran podrán resolver esta crisis y mostrar unidad ante las cámaras. Hande Erzell y Keran Bursin fueron mencionados durante mucho tiempo como una pareja armoniosa en el mundo de las revistas. El dúo demostró su fuerte vínculo tanto a través de sus publicaciones en las redes sociales como de sus entrevistas. Sin embargo, este incidente reveló las diferencias de opinión entre los dos. Algunos comentaristas de revistas consideran este argumento como la primera grieta seria en su relación. Las sensibilidades de Hande en su carrera y el enfoque más libre de Keran pueden dañar la armonía de la pareja. Luego de este incidente, los fanáticos de la pareja se dividieron en dos. Mientras que quienes apoyan a Hande Erzell aprecian su determinación de proteger su vida privada, quienes defienden a Keran Bursin piensan que el esfuerzo sincero del actor por conectar con sus fans está justificado. Comentarios como Hande tiene razón, nadie puede interferir en su vida privada y la naturalidad de Keran es siempre más impresionante siguen siendo tendencia en las redes sociales.